No me explico cómo la AMB se presta a ceder con el promotor Héctor García para que le imponga a sus jueces, los cuales son amigos del promotor. Gilberto Mendoza exijo una revancha directa en otra plaza de la República Mexicana. Estoy decepcionada por esta decisión que dieron los jueces y pues sí me merezco la revancha. Yo sé que yo soy la campeona y merezco una revancha. Y pues qué mala onda que los jueces hayan dado una calificación que no fue así porque gané todos los RAMB y no explico por qué dieron ese resultado. Así que pues como quiera agradezco a la gente de Guadalajara porque se me entregó y ellos igual calificaron y se entregaron a mí. Y pues estoy feliz por eso y pues a seguir adelante, a echarle más ganas porque yo sé que fui la campeona y pues saludos a todos.